Comenzando una nueva semana, muy buenos días a todas las personas que siempre están pendientes de nuestro segmento El Clima Hoy. Sin duda un fin de semana bastante lluvioso en diferentes lugares del Salvador, pero aquí estamos. Hay que cuidarse mucho de todas las gripes, estar siempre bien informado de todos los medios para darnos cuenta de cuáles virus están en diferentes lugares para que nosotros podamos prevenir de cierta forma. Y bueno, siempre con muchas ganas de comenzar, arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que nos comparten esta fotografía. Juan Sánchez desde Homestead, Florida, donde nos muestra un ambiente completo el día de ayer, así que le mandamos un abrazo y gracias por compartirnos estas imágenes. Playa Los Góanos, Antonio Morales, para los que fueron aún con este clima a la playa, miren ustedes, casi que se mira igual el mar con el cielo. Así que le mandamos un abrazo, muchísimas gracias por compartirnos esta foto. Tenemos también desde Clearwater Beach allá en Florida, Herbert Claros, nos comparte esta fotografía impresionante llena de esas playas de Florida. Desde Atlanta, Manuel Huntry nos comparte también otra bonita foto donde ya las personas están saliendo un poco más. Obviamente ya se está acercando el verano, en muchos lugares aprovechan a ir a parques acuáticos, a disfrutar del agua, del clima, del ambiente y de los amigos. Así que le mandamos un abrazo y gracias por mantenernos al tanto de cómo está allá en Atlanta el clima. Guadalajara, Jalisco, nos comparte Durán, el cielo bastante cerrado allá en Jalisco. Boca Ratón, Florida, justamente lo que estábamos hablando de algunas inundaciones fuertes allá por lluvias. En Florida, Luis Ángel nos ha compartido esta imagen. Lo bueno es que el sistema de allá de radares y todo esto les anuncia y les tiene bien prevenido de cuando hay una inundación. Y bueno, también nos comparten esta desde Maryland, Omar Juárez, perdón, este bonito atardecer. Muy espectacular, gracias por compartirnos esta imagen. Desde Nueva York nos comparte Alexander Romero. Ya ven, todas las fotografías son de lugares afuera y a disfrutar del buen clima, del buen ambiente. Así que les mandamos un abrazo. Y bueno, nosotros comenzamos ya que la Dirección de Protección Civil reiteró advertencia por lluvias que se esperan en las próximas 48 horas sobre el territorio nacional. Así que invitamos siempre a estar pendientes y atentos de cualquier llamado que las autoridades nos hagan para mantenernos informados acerca del pronóstico meteorológico que emite el Ministerio de Medio Ambiente. Y es importante que acatemos esas recomendaciones y monitorear, por supuesto, los medios de comunicación, así como la prensa gráfica, para que estén bien al tanto. Mantener limpios los techos y canaletas de la vivienda para evitar que se obstruyan por las lluvias. Esto es sumamente valioso. Evitar también conducir por lugares de desplazamiento. Si es inevitable, pues bajar la velocidad y pasar con mucha precaución. Casi siempre conocemos el lugar, si está cerca de nuestro lugar de vivienda o de nuestra comunidad o de nuestra colonia, conocemos el lugar donde casi siempre hay algún deslizamiento. Así que hay que tener siempre precaución. Si conduce sobre una tormenta y no hay visibilidad, es mejor estacionar. Siempre cuando viene muy fuerte, siempre hay un tiempo prudencial donde pasa y puede seguir con su camino. Y bueno, hablando ya de esta situación, a primeras horas de la tarde y de la noche para este lunes se esperan lluvias y tormentas eléctricas de moderada fuerte intensidad con énfasis en la zona norte de nuestro país y en los alrededores de la cordillera volcánica. Y esta situación estará influenciada por el ingreso de humedad desde el Océano Pacífico, que está asociado a la zona de convergencia intertropical y la depresión tropical 3E, que está ubicada al sureste de Tehuantepec, justamente en México. Entonces, esto es, acá está la tormenta y eso es lo que nos va a mantener con esta situación. Además, también se observa el desplazamiento de una onda tropical por el territorio. Las temperaturas para este día sin cambios significativos y nos vamos al occidente de nuestro país, 32 grados centígrados la máxima para Santana, 21 grados centígrados la mínima para San Salvador, 30 la máxima, 22 la mínima para el oriente de nuestro país, 34 grados centígrados la máxima, 25 grados centígrados la temperatura mínima. Y bueno, nosotros como siempre estamos ahí monitoreando todas las actividades para finalizar este reporte. Tenemos un sismo sentido hoy a las 6 con 29 de la mañana con magnitud de 3.7 frente a la costa de Son Sonate y esto es a 15 kilómetros al sur de la playa Los Cómanos con una profundidad de 65 kilómetros por hora. Ahora vamos con nuestra sección de este lunes que es el lugar más alejado de Sibar. A ver, ¿de dónde nos han mandado esta fotografía? Desde Suecia, Miguel Fabián nos comparte esta bonita imagen y es la seleccionada para este lunes. Y nosotros les invitamos a que nos siga compartiendo imágenes al WhatsApp de la prensa gráfica que es 503-76-82-5525. Compártanos imágenes para estar de cerca con toda esa comunidad que siempre estamos ahí cerquita. Manuel Andrés, saluditos para Rosie Cuellar, saludos para Juan Maldonado desde New Jersey. Miguel López dice saluditos a toda la gente de El Salvador, en especial a los de Aguachapán. Por cierto, muchas gracias, te mando un abrazo grande, Gabriel Baires. Y a todas las personas que ya se conectan, Jesús Villa, a todos los que siempre están pendientes desde Apopa, desde todos los lugares donde siempre nos están ahí monitoreando. Ya están pendientes de la transmisión en vivo que hacemos a través del Facebook Live de la prensa gráfica. Y para todos no me resta más que desearles una bonita semana, que la pase muy bien. Comience con pie derecho y ya verá que todo le va a salir muy bien. Además, si usted anda con síntomas de gripe, es mejor estar pendiente de todo. Y si es necesario, pues es mejor no ir a trabajar o no ir a la escuela o no mandar a nuestros hijos, ya que esto se puede hacer muy contagioso. Así que bendiciones en este lunes y mañana tendremos más información. Gracias. 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 Gracias.